Bueno, empezamos con la... a ver si sale ahora... Alguna vez tiene que pasar... Cuando yo era antes... No me miré en la cara... Era como un angel... Tu skin me hizo cry... Tu flowes como una bella... En una hermosa hermosa... En una hermosa hermosa... En una hermosa hermosa... En una hermosa hermosa hermosa... En una hermosa hermosa... En una hermosa 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 hermosa... En una hermosa 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 hermosa... En una hermosa 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 hermos I don't belong here I don't belong here